Elementos de bomberos de Ramos Arispe tuvieron que acudir a la calle Tercera 343 de la Colonia Analco, en donde un perro pitbull se metió al domicilio y causó pánico entre los habitantes de la vivienda ya que no podían sacarlo. Los propietarios del domicilio llamaron al Sistema Estatal de Emergencias, solicitaron ayuda y llegaron al lugar los bomberos, quienes utilizaron una cuerda y un tubo especial para poder capturarlos sin correr peligro. Los elementos comentaron que el propietario les platicó en su llegada, que el perro comenzó a ladrarles y por poco se va encima de ellos. Fue por eso que solicitaron la ayuda para que lo trasladaran a la perrera municipal. RCG Noticias.